¡Suscríbete al canal! Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me retrasaría. Vaya, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Te cago de puta? En realidad no. Era para mantener una conversación educada. No pienso hablar más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, Germán. Al menos háblame para que le demos algo de interés. ¿Germán? ¿Ahora solo respondes a Shocker? ¿Señor Shocker? Tengo... A ver, Germán, ¿por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es, o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú elegís. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes, Germán? Tienes una personalidad nula. Pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es bueno. Bien hecho, Spiderman. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. No, 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 no.